El turismo inclusivo, universal y accesible a todas las personas es un reto de presente y futuro, pero también una oportunidad. Así lo aseguran los participantes en la séptima edición del Business Tourism Market sobre inclusividad en el sector. El ministro de Industria y Turismo, Jordi Areu, y la consejera de Derechos Sociales e Inclusión del Gobierno de Cataluña, Mónica Martínez Bravo, abordaron este reto desde la perspectiva de las instituciones. Queremos un modelo que avance hacia la sostenibilidad, la calidad y el mayor valor añadido. Y somos muy conscientes de que en ese camino es imprescindible la perspectiva social. Y también, por supuesto, en el sector del consumo y del turismo. Este es un gobierno de todos, al gobierno de TUTOM, pero también, incluso y sobre todo, de las personas con discapacidad. BTM es un espacio de debate sobre la industria del turismo, promovido y organizado por la Fundación Climen Guitart y la Agencia EFE. La presidenta de esta fundación, Cristina Cabañas, subraya el papel del foro. Es un enorme revulsivo para que todos, instituciones y empresas, como sociedad que somos, pudiéramos avanzar en facilitar el poder disfrutar de la industria de la felicidad. Durante la jornada, los expertos resaltaron la importancia de invertir en herramientas e iniciativas que mejoren la accesibilidad, tal y como indicó la directora de la Agencia Catalana de Turismo, Arantxa Calvera. Esta realidad demuestra que invertir en accesibilidad es una inversión en bienestar colectivo. Bajo el título, Hacia un turismo universal de todos y para todos, la diversidad es una realidad, la inclusión es una decisión, el evento, celebrado en Lloret de Mar, contó con una presentación de startups que reconoció su labor de emprendimiento abierto para conseguir un turismo más adaptado e inclusivo.